Muy buenas tardes amigos de Custom CBC, el día de hoy está saliendo otro de nuestros routers modelo H1-1306 Cama de Clavos para la hermosa ciudad de San Miguel de Allende. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Funar y sobre todo a Salvador Romírez por haber confiado en nosotros. Gracias, seguimos creciendo juntos. Gracias, seguimos. 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 Y pues mucho éxito con tu nuevo juguetito. Muchas gracias y suerte. Gracias, seguimos. Gracias, seguimos. Gracias, seguimos. Gracias, seguimos.